Hola, buen día a todas, les presento acá a mi amiga, se llama Juanita, no mentira, es mi maniquí, este lo he hecho yo, con unas medidas de tabla, es un molde, ¿por qué les muestro esto? Porque hoy quiero que aprendamos a hacer un molde de short, pero fácil, este tutorial es para todos aquellos que no saben nada de moldería, sin embargo se quieren hacer un short a medida, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo le podemos hacer un short a medida a este cuerpo, ¿sí? O a nuestro cuerpo, sin saber nada de moldería, ¿sí? Las que sabemos coser, o nos defendemos con la máquina, y no sabemos nada de moldería, no tenemos una revista y no tenemos un molde para nuestro cuerpo, Bueno, esta es la oportunidad, porque este molde es un molde simplificado, obviamente, no sirve para pantalones de vestir, no les va a servir para vender una moldería, pero sí les va a servir para hacer un short a medida que quede bien, ¿sí? Tengan en cuenta que esta es una moldería simplificada, ¿sí? O sea, si queremos hacer algo más fino, más delicado, más al cuerpo, vamos a tener que hacer el molde con la técnica, ¿sí? Con la técnica que se debe hacer, digamos, la técnica de moldería. En este caso no lo vamos a hacer con eso, ¿sí? Y les voy a mostrar cómo lo vamos a hacer. Le vamos a tomar, para empezar, le vamos a tomar las medidas. ¿Qué medidas vamos a tomar? Como vamos a hacer un short que es anchito, ¿sí? Y que va con elástico en la cintura. Un short de verano, ¿sí? Para arriba de la malla. Le vamos a tomar estas medidas, fíjense. Una de ellas es la medida de cadera, que en este caso es 92 centímetros, la cadera de este maniquí. Y otra medida que vamos a tomar es la del tiro. El tiro lo vamos a tomar así, ¿ven? Miren. Ponemos el centímetro en la entrepierna y vamos desde la cintura en la espalda hacia la cintura en el delantero. ¿Sí? Y esta medida es la medida de nuestro tiro, que en este caso tiene 58 centímetros. ¿Sí? Con esas dos medidas podemos empezar a hacer el short. También vamos a tomar otra, que es el largo. En este caso yo lo voy a hacer de unos 38 centímetros, ¿sí? Podría hacerlo más corto, si quisiera, ¿sí? Pero en este caso lo voy a hacer de 38. Y vamos a ver cómo queda, ¿sí? Podríamos hacerlo un poquito más corto. A ver. Si lo hago de... 30 ponemos. 30 centímetros. Ahí. Muy bien. 30 centímetros. Vamos a hacerlo de 30, ¿les parece? Bueno. Ahora vamos a ver. Muy bien. Entonces, acá vamos. Recuerdan que habíamos tomado estas medidas, ¿no? El largo, nuestro largo de short era de 30 centímetros. Después teníamos una cadera de 92 y un tiro de 58. ¿Qué vamos a hacer con estas medidas? Fíjense, fíjense, el largo lo vamos a medir acá, en el borde de la hoja, ¿lo ven? Fíjense, en el borde de la hoja medimos unos 30 centímetros de largo. Ahí tenemos 30. Muy bien. Después tenemos... El ancho era 92. ¿Recuerdan? Miren lo que vamos a hacer acá. A estos 92 le vamos a agregar 6 centímetros. Sería 92 más 6. ¿Sí? Porque queremos que quede holgadito y fruncito. Esto nos da un resultado de 98. Estos 98 lo vamos a dividir en cuatro partes iguales. Yo lo que voy a hacer es... Voy a utilizar una calculadora, que ustedes pueden hacer exactamente lo mismo que yo. Y ponemos 98 ahora, porque yo le agregué 6 centímetros al recorrido de la cadera. Tenemos 98 dividido por cuatro. Nos da como resultado 24,5. Entonces, esos 24,5 los voy a poner acá. Tenemos 24,5 arriba. Hago una marca. Y 24,5 hacia abajo. ¿Bien? Entonces, ahora lo que voy a hacer es hacer un rectángulo. ¿Sí? Con estas medidas. Tenía 30 acá. Vamos a marcar otra vez los 30. ¿Sí? Si ven, me parece que 30 es poco. Pero vamos a darle 30. ¿Sí? Ahí está. Muy bien. Ahí está. Y vamos a hacer la otra línea con estas otras dos marcas. Y ahí tenemos nuestro rectángulo. ¿Qué vamos a hacer con este rectángulo? Fíjense. En primer lugar, lo que voy a hacer es esto. Le voy a dar 3,5 centímetros. Ustedes dirán, si yo quiero hacer un talle que no sea para estas medidas, igual le doy 3,5 centímetros. Bueno, en este caso, como vamos a hacer solo 3 talles, ¿no? Vamos a darle a todos 3,5 centímetros. ¿Sí? ¿Por qué dije 3 talles? Porque esto sirve para hacer un talle 1, un talle 2 y un talle 3. De esta manera. Obviamente, tengan en cuenta que esto no es moldería con técnica. ¿Sí? Esto es un molde simplificado. Entonces, yo una línea acá. ¿Sí? Ahí afuera. Ahí afuera. Lo mismo que le doy acá, le voy a dar acá arriba. 3,5. Y 3,5. ¿Bien? Entonces, miren acá. Continúo. O sea, lo hice 3,5 más ancho, 3,5 más ancho y 3,5 más largo. Y lo que voy a hacer ahora es simplemente recortar. ¿Sí? Voy a recortar. Encuentro una tijera para recortar. Creo que no. Creo que no encuentro nada. Muy bien, vean esto. Yo acá ya recorté mi rectángulo. Miren lo que voy a hacer con el rectángulo ahora. Fácil, ¿sí? Lo primero que voy a hacer es doblarlo por acá hasta la marca. No me voy a pasar por la marca. Y lo doblo ahí. ¿Sí? Y después lo voy a doblar otra vez, pero hasta arriba de todo. Ahí va. Entonces, ahí tengo dos rayas. ¿Qué las voy a hacer? Voy a hacer estas dos rayas. Voy a hacer acá una. Y acá la otra. Y las marco. Marco mis dos rayas. ¿Sí? Ahora voy a hacer otras dos. Voy a hacer la parte de abajo del rectángulo. Lo voy a doblar otra vez en dos. Ahí está. Y la parte de arriba la doblo otra vez en dos. Y ahora voy a hacer otra cosa más. Voy a agarrar esta punta, miren. Esta punta. Y la voy a llevar sobre esta línea. ¿Sí? Y voy a hacer esta otra marca. Y esta marca la voy a poner acá. ¿Ven dónde cae la punta? Voy a hacer una marca. Donde cayó la punta. Hago una marca. Muy bien. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Dónde cayó la punta? ¿Qué hice la marca? Voy a hacer una línea. Ahí está. Entonces, voy a medir. Desde arriba hasta la línea. Por sobre esta línea. ¿Sí? Donde termina este rectángulo. Vamos a marcar la línea esta hasta arriba. Ahí está. Y ahora voy a medir. Con el centímetro parado. Así. Cuando llego acá, acá me termina. Entonces, voy a pegar la vuelta y voy a llegar hasta acá. Y voy a ver. Y tengo 27 centímetros. ¿Ven mis 27 centímetros? Muy bien. Esto está bien así. Entonces, lo que voy a hacer es, ahora, voy a trazar una diagonal. Desde este punto de afuera, hacia el último punto que tengo adentro. Así. Hago una línea. Simplemente una línea. Ahí está. Y acá, ¿qué hago? Hago una curva. Muy bien. Entonces, ahora, lo que voy a hacer es esto. Voy a recortar esto. Este pedazo se va. Esto y este. Que me quedaron afuera. miren lo que voy a hacer. Lo recorto. Ahí se fue. Recorto este. Se fue ahí. Y ahí me quedó una forma. Miren lo que voy a hacer. Miren lo que voy a hacer. Miren lo que voy a hacer es subir dos centímetros. Dos centímetros acá. Y en este, opuesto, diametralmente opuesto, bajo dos centímetros. ¿Y qué hago? Este punto lo voy a unir con este punto de extremo. Y este otro punto lo voy a unir con el otro punto de extremo. De esta forma. Uno de estos dos puntos. Ahí. Uno de estos dos. Ahí. Bien. Ahora recorto el excedente. Recorto por esta línea. Por la diagonal que marqué voy recortando. Ahí está. Y acá otra vez. Recorto. Muy bien. Este sería nuestro molde delantero. Claro. El más difícil parecería ser es el trasero. ¿Cómo vamos a hacer el trasero? Miren acá. Lo que vamos a hacer es sencillo. Simplemente. Lo que vamos a hacer. Vamos a sacar todo este papel. Porque. Es como que es molesto. Y vamos a hacer esto. Ahí. Lo que voy a hacer es calcar. Simplemente. Voy a calcar. Este. ¿Sí? En otra hoja. Todo igual. ¿Sí? Como hice este. Todo el contorno. Bien parejito. Lo calco todo. Ahí va. Calcamos ahí. Calcamos ahí. Calcamos ahí. Vamos acá. Y vamos acá. Y vamos acá. Voy a calcar. ¿Ven dónde está esta curva? Empieza acá. Y termina acá. ¿Sí? Acá tengo un punto. Este lo voy a marcar también. Este punto. Donde empieza la curva. Voy a marcar este punto. Muy bien. Lo saco. Y lo doy vuelta. Miren lo que voy a usar. ¿Lo doy vuelta? Vieron que lo tenía así. Lo doy vuelta y lo pongo así. Luego coincidir. En los costados. ¿Ven qué coinciden? ¿Sí? En este caso. Para que no se me mueva. Voy a poner. Un pedacito de cinta. ¿Ven? Acá. Otro acá. Y entonces. Ahora lo que voy a hacer. Agarro la regla. La escuadra. Lo que tenga a mano. Puede ser una regla también. Porque lo que voy a hacer es. Apoyar. Mi escuadra. O mi regla. O lo que sea que tenga. Sobre esta diagonal. ¿Ven? Acá no se ve. La voy a marcar para que se vea. ¿Ven? Sobre la diagonal. Del otro molde. ¿Ven? La apoyo sobre esta diagonal. Ahí está. Y la continúo. ¿Sí? Continúo para este lado. ¿Lo ven? Ahí está. Entonces. Esta diagonal continúa para arriba. Y ahora lo que voy a hacer. Miren que fácil. Es tomar. Esta medida. Esta que está acá. La que me quedó arriba. ¿Sí? Que sería la misma que esta. Porque lo calqué. Tomo la medida. En este caso son 24,5. A lo que le voy a sacar 2 centímetros. Entonces si estos son 24,5. La otra tendría 22,5. ¿Sí? ¿Y dónde los voy a marcar? En esta otra. Los 22,5. En esta otra marco mis 22,5. Acá. Y ahí tengo otro punto. ¿Bien? Entonces. Ahora voy a unir. Este punto. Con este otro. ¿Se acuerdan del que hice primero? Los unos. Así. En diagonal. Con reglas. O con escuadra. A este molde le falta una sola cosa. Recuerdan que. En el primer molde. Yo había sacado acá. ¿Cuánto? 3 centímetros y medio. 3,5. Era esto. Muy bien. En este caso. Voy a sacarlo 2 veces los 3,5. Miren acá. A partir de esta diagonal. Miren lo que voy a hacer. Esta sería la parte más difícil del molde. 3,5. 3,5. ¿Ves? Y abajo también. Hago exactamente lo mismo. 3,5. 3,5. Dibujo las diagonales. 3,5. Ahí. Y sería. Ahí. ¿Sí? La última la hago más larga. Ah, ya está. Porque voy a cortar por esta. Entonces, miren lo que voy a hacer. Voy a sacar mi molde que tenía pegado. Saco los papelitos. Ahí está. Y lo aparto. Que sería. Este. Sería el delantero. Vamos a ponérselo. Delantero. Short. Vamos a ponerle el contorno de cadera que tiene. 92. Para. Le habíamos agregado 6. 98. ¿Sí? Los 92 son del cuerpo. Los 98 son los curros. Acá tenemos lo que es el trasero. La primera línea que vamos a cortar del trasero es esta diagonal. Mirenlo. La recortamos. Así, tranquilamente. Recortamos esta diagonal. Vamos a poner esto así. Y vamos a doblar por la segunda. Doblamos hasta hacer coincidir con la otra. ¿Ven? Ahí está. Una vez que hicimos coincidir esto. ¿Sí? Vamos a llevar este punto. Hasta afuera. Como si quisiéramos continuar esta línea. Y ahí sí. Y nos falta este otro punto. Este es otro punto para afuera. Pero vamos a medir esto. ¿Cómo lo vamos a medir? Lo vamos a medir acá. ¿Sí? Acá. Acá. Entonces, este tiene que tener ahí. Este baja ahí. Y fíjense. Bueno, como pueden ver. Yo ya lo recorté. ¿Sí? Pero le dejé un pedazo acá. ¿Por qué? Fíjense. ¿Ven que yo lo marqué acá? Que lo doblé. Así. Y lo marco acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar esta marca que hice. Y la voy a llevar hasta encontrarme con esta línea. ¿Ven? Que es la línea del centro de mi molde. Ahí. Ahí lo ven. ¿Ven? Ven que la línea baja. Este es el final. Lo subo hasta encontrarme con la línea de mi molde. Esta marca. Y trazo una diagonal. Con el dedo. ¿Sí? Lo aplasto. Acá tengo la diagonal. Desde este punto, donde va mi recorrido. ¿Ven? Hacia afuera, voy a marcar 3 centímetros. ¿Lo ven? Y le hago una marca acá. ¿Qué hago con esa marca? Bueno, simplemente voy a modificar un poco la forma del recorrido del tiro de atrás. ¿Cómo voy a hacer? Voy a venir desde este punto. Voy a venir bajando en curva. ¿Sí? Y sigo la curva hasta encontrarme con el final. ¿Ven? Es 3 centímetros más alta cuando pega la curva. ¿La ven ahí? Entonces, yo vengo ahí. Vengo ahí. Y pego la curva acá y me encuentro acá. Ahí la tienen. ¿Sí? Entonces, lo único que tengo que hacer ahora es recortar por acá. Y con eso ya estaría listo mi molde de atrás y mi molde delantero. ¿Sí? Ahí va. Muy bien. Ustedes preguntarán cuánto es esto. Bueno, fíjense. Yo agarro el delantero. El cual tenía por acá. Vaya a saber dónde. Acá está. Ahí. Apoyo el delantero. ¿Ven? Lo apoyo en el costado. Quiero que vean esto. ¿Ven? Lo hago coincidir acá arriba en el costado. Ahí está. Ahí. Entonces, miren acá. ¿Ven en este punto? ¿Sí? Yo hago una marca. Que era el centro donde yo hice la cruz. Hago una marca acá. En el de abajo estoy marcando, ¿no? En este. Que es el trasero. Esta sería la marca. Hasta acá vienen los dos. Y de acá, desde este punto en adelante, yo hago esa curva hasta acá. ¿Sí? Fíjense. Ahora lo voy a recortar. Esperen. Mírenlo ahora cómo quedó. ¿Lo ven? O sea, si yo apoyo el delantero. ¿Ven la diferencia que existe? O sea, acá es más alto y viene más diagonal. Acá es más alto también. Pero después acá se van a encontrar los dos acá. ¿Lo ven? Los dos se van a encontrar en esta parte. Con esto estaría listo el molde simplificado de short. Espero que les haya sido realmente fácil. Espero que les haya sido realmente fácil. Lo creo. Creo que es realmente fácil. Porque de hecho, un trazado de un molde base de pantalón es bastante complicado. Tiene bastantes medidas. Hay que sacar porcentajes y demás. Este lo veo bastante simplificado. Lo veo para hacer un short tranquilamente. Para cualquier edad. Si ustedes quieren hacer edades más chicas, también con la misma técnica. Obviamente tienen que reemplazar la medida de cadera y la medida del largo. ¿Sí? Pero todo lo demás, las técnicas, se pueden hacer exactamente igual. Una cosa más que les quería decir es que controlen los tiros. ¿Sí? La medida del tiro. Recuerden que yo estaba trabajando con una medida de tiro de 58. Lo que voy a hacer es agarrar el centímetro y medir con el centímetro parado. Todo lo que es el recorrido del tiro delantero. Tanto del tiro delantero. Ahí. Hasta acá. Que en este caso sería 24. Más el tiro de atrás. Que arrancaría desde los 24. Como ven acá. Y voy siguiendo la medida. Hasta terminar. Acá. ¿Sí? 24 acá. 24. Lo que voy a hacer es... Ahí está. ¿Ven? Yo lo pegué para que no se me mueva el centímetro. Miren. ¿Ven? Yo arranco. ¿Se acuerdan que adelante en el delantero tenía 24? Arranco desde los 24. Continúo. Midiendo. ¿Sí? Y mido todo el recorrido. Hasta abajo que es 58 centímetros. Y recuerden que yo necesitaba... ¿Un recorrido de cuánto? De tiro 58. ¿Ven? El tiro da justo. ¿Se dan cuenta? Si ustedes lo hacen de esta manera simplificada. El tiro les va a dar justo. La medida del tiro. Tengan en cuenta que cuando lo confeccionen. Como es una medida justa. Le va a quedar no un tiro alto. Sino un tiro medio. ¿Sí? Las medidas dan. El molde está proporcionado. Y pueden hacer un molde simplificado. ¿Sí? Sin demasiada técnica. Pero que les quede bien. ¿Sí? Y a medida. Espero que les haya resultado útil. Porque... Bueno. Próximamente estoy dando clases en un grupo cerrado. ¿Sí? Van a ser de moldería industrial y alta costura. Obviamente moldería con técnica de trazado. Para todas aquellas que estén interesadas. Me dejan su mensaje en mi Facebook. Mujeres Reales Talles Reales. Bueno. Que tengan éxito en la confección. Y en el trazado de este molde de short simplificado. Y si alguna lo tiene y me lo quiere publicar en el Faves. Si lo ha hecho y como le fue. Nos vemos en el próximo tutorial. Gracias.